de la Municipalidad Provincial de Cañete La Trigésima Novena Edición del Festival Nacional de Arte Negro Y empiezo saludando a la Alcaldesa Provincial María Montoya Conde para quien pido un fuerte aplauso Bienvenida, gracias por estar con nosotros 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 Representando a San Luis Bienvenida Damas y caballeros Representando a San Luis Representando a San Luis Bienvenida, gracias por estar con nosotros 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 ¡Gracias! ¡Gracias!